El fin de semana, tomé varias decisiones con respecto al negocio. Tomé varias decisiones con respecto al futuro de lo que vamos a estar haciendo, cómo lo vamos a estar haciendo y hacia dónde queremos ir y cómo queremos ir. Después de estar tantos meses, todos los días, yo dando dos sesiones, gracias a Dios tenemos liderazgo como el de Paco, que aunque él diga que no le gustó su presentación, creo que es un excelente trabajo. Felicidad del Paco, honestamente. Gracias a Dios tenemos un liderazgo como el de Julio, como el de Esperanza, como el de Víctor, como el de Pili, como el de Pedro, como el de Eva, como el de todos ustedes. He tomado una decisión que nos va a ayudar a todos a que esto nos funcione mejor. Durante el fin de semana también recibí muchos mensajes de todo tipo, de los bonitos, de los feos, de los desagradables, y de los que te dan ganas de agarrar el teléfono y aventárselos de regreso pero no sabes dónde están ubicados. Recibí de todo. Y lo que más me llamó la atención es que le dije, por favor, este fin de semana déjenme descansar, y fue donde la gran mayoría empezaron a mandar cosas. Es que no pasa nada, es parte de mi trabajo. Por eso decidí varias cosas y se las voy platicando porque yo me he reunido poco a poco con cierto equipo de liderazgo que están aquí presentes para formar un plan de trabajo, formar un plan de acción. ¿Para qué? Para que esto funcione y podamos tener unos resultados espectaculares. ¿Sí? Primer punto. ¿Sí? Les habilité, ya se habilitó el servicio al cliente dentro de su back office. Hay un pequeño botoncito ahí que hay un chat donde tú entras y empiezas a trabajar con la gente. Ese servicio trabaja en horario de América. De 10 de la mañana de México a 8 de la noche de México. Que viene siendo, si mal no me equivoco, de 5 de la tarde de Europa hasta que se duerman básicamente porque estoy haciéndole en otro horario. Sí, entonces no hay necesidad de mandar mensajes diciendo ¡Ey, hay alguien ahí! No hay nadie ahí a las 4 de la mañana de nosotros. No hay manera que los vaya a poner aún. Falta que tengamos mucho más volumen y con mucho gusto, porque estoy acostumbrado a tener tres turnos de gente trabajando. ¿Sí? Puedan tenerlo. Si se dan cuenta tengo micrófonos abiertos, intenten por favor no abrirlos si no es necesario. Ese es el primer punto. Y les voy a pedir un favor. A mí, entenderán, me gusta motivar a mi equipo. La manera en que yo quiero que te traten a ti, traten a tu organización y a lo que vayan haciendo, para mí es bien importante que tengamos una motivación. Entonces, muchos de ustedes, porque hoy tuve una reunión con el equipo después de los primeros 3 días, para ver los problemas más comunes, las respuestas, las cosas que están sucediendo, muchos de ustedes han de cuenta que mandan una pregunta, les contestan y ya no dan continuación y se queda el ticket abierto. Por decir algo, mandan una información que dice, no puedo entrar a mi oficina virtual. Y les explican y ya no le contestan. Entonces, la persona que está encargado de eso, no me cerró el problema. Entonces, no sabemos si tú pudiste entrar, no sabemos en qué pasó. Y obviamente, eso le afecta en su desempeño económico a esa persona, porque me dejó un ticket abierto. Segundo, para mí es bien importante, ¿tienen la opción ustedes de meter un review, una recomendación o algo donde dicen, ¿te gustó la llamada? ¿No te gustó la llamada? ¿Te atendieron bien? ¿No te atendieron bien? Para mí esos son indicadores muy importantes. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, denle un segundo. Cada uno de ustedes, perdón, cada uno de ustedes, para mí, cuando llegan a donde está mi equipo, deben estar en territorio sano. Debe decir, en territorio amigable, donde lo pueden tratar con respeto, donde deben de recibir la información a las cosas que están preguntando. Entonces, si alguien de mi equipo no te da la información o no te soluciona bien el problema, la manera más simple es que le piques, no me gustó. De esa manera, se escala el ticket para que llegue a mí y lo podamos resolver. Insisto, es a partir de las 5 de la tarde horario de Europa cuando empieza a funcionar el sistema. Pero eso no quiere decir que tú no puedas mandar tu pregunta y se vaya almacenando. Muchos de ustedes han recibido respuesta por correo electrónico cuando lo dejan correcto y no cuando me dejan correos inventados. Se lo digo porque no entiendo cuál sería el afán de poner un nombre que no sea a alguien que te quiera dar ayuda a tu problema. Pero digo todo corazón, he visto cada cosa, no muy grave, pero sí. Entonces, ayúdenme a que el equipo les pueda dar el mejor servicio de esa manera van a poder avanzar muchísimo más rápido en las cosas. Todo aquel que me siguen mandando mensajes a mí esperando que yo ya les dé respuesta, yo ya no les estoy dando, los estoy redirigiendo para allá por una simple razón, para llevar un orden, llevar una bitácora de lo que esté pasando, de ver cuál es el problema más común o de ver cuáles son las inquietudes más comunes que hay para poder solucionar las cosas en tiempo y en forma. ¿Ok? Segundo o tercer punto, no sé ni en cuál bueno que estoy hablando así, los becados, ¿sí? Nada más son siete becados, señores. No se compliquen tanto cuando hablen con mi equipo, díganle, asunto, beca, vamos a meterlo, de hacerlo rápido porque les encanta por alguna razón dar explicaciones muy largas y la gente no entiende porque ellos no están en esta sesión, ellos entienden lo que es el tema beca de que se otorgó a gente que estuvo en la sesión. ¿Me explico? Entonces, háganselo rápido, facilítense su vida ustedes, facilítenselo al equipo para poder avanzar. Ese es el primer punto de que se decidió, muchos de ustedes ya me lo habían pedido muchísimas veces y yo no quería soltar hablo y les voy a explicar por qué no lo quería hacer. Una, me gusta saber con quién estoy trabajando, es decir, con ustedes, me gusta conocerlos. Dos, al ojo del amo engorde el caballo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay problemas y yo empiezo a ver los problemas que hay, para mí es muy fácil sentarme de primera mano y solucionar los problemas en vez de tener que esperarme a ver reportes, etcétera, porque yo llevo una secuencia de lo que pueda pasar. ¿Sí? Y tres, soy bien metiche, soy bien metiche y me gusta saber las cosas de primera mano. Pues para mí el hecho de dejar ir ahorita es un sacrificio más grande de lo que se imaginan. Entonces, por favor, no me den la tentación de mandármelo a mí. ¿Por qué? Porque lo único que hago es acelerarme y pongo las cosas de otra manera. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Les voy a pedir un favor. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar el servicio al cliente? Está para ustedes. ¿Sí? Está para ustedes. Encantada la vida del radio. ¿Sí? Entonces, bienvenidos y esa es la primera parte. La segunda cosa que vamos a platicar. Yo, obviamente, hay un desgaste natural del ser humano. Yo llevo desde el 28 de octubre dando presentaciones todos los días. Dos presentaciones, tres presentaciones, cuatro presentaciones. Porque voy llegando a muchos lados y la verdad es que gracias al liderazgo en el que Tual tuvo una reunión el día lunes, me he liberado de esa, voy a ponerle así, responsabilidad para ayudarles a ustedes a que puedan generar su crecimiento. Quiere decir que a partir de ya las presentaciones de martes, de jueves, de viernes y sábado, no las doy yo, las va a dar el equipo. La van a dar el equipo que está conformado y quien quiera levantar la mano puede acercarse. Estoy hablando con puros socios, puede acercarse conmigo o con cualquiera de los presentadores y decirle yo ya me siento preparado, el que quiera yo puedo ayudarle para que empiece a darlas. ¿Por qué? Es bien importante que ustedes puedan hacer. Yo voy a dar entrenamientos los miércoles, entrenamientos enfocados nada más a socios. Me voy a enfocar principalmente en socios para que ustedes luego podamos hacer entrenamientos para promotores. Me voy a dedicar a grabar los siguientes días muchísima información para que aparezca en el back office del promotor, del negocio, del nuevo usuario. O sea, voy a armar una estructura para que sea autodidacta la persona que quiera hacerlo y pueda hacer crecer su negocio. No es que yo no esté presente, es que estoy aprovechando ese tiempo en algo más. Eso no quiere decir que no vas a tener invitados los martes, los jueves, los viernes y los sábados. Por respeto al que va a dar la plática, tenemos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo para que podamos tener la duplicación que todos queremos hacer. Y ahorita voy a hablar de eso. ¿Qué voy a hacer yo los lunes? El lunes es el único día en que yo voy a dar la presentación con baterías cargadas o descargadas, depende de cómo me traten el fin de semana, ¿sí? Lo digo abiertamente, con baterías cargadas o descargadas, pero ¿dónde puedo dar mi mejor papel? ¿Mi mejor papel para quién? Para tu trabajo de gente que traigas entre azul y buenas noches. Esa sala tiene que estar llena. Esa sala tiene que estar llena porque las primeras sesiones va a haber dudas y no todas las preguntas las saben o las deben de contestar el presentador. ¿Se acuerdan que les hablaba invitar y presentar? Entonces, es bien importante que entendamos eso y dejar que vengan el lunes conmigo para que yo les dé la sesión. La sesión de los miércoles voy a cambiar el link, pero lo voy a poner en su back office. ¿Para qué? Para evitar que alguien por error invite a una sala como esta de puros socios y tenerlos aquí. ¿Me explico? Entonces, van a tener que ir los miércoles antes de entrar a la sala, abrir su back office y picarle para poder entrar. Quiere decir que no va a ser siempre el mismo link, creo yo, me imagino que sí, pero tienen que hacerlo de esa manera para que puedan entrar. ¿Vale? Yo les aviso la semana que entras y ya está, no lo tengo todavía configurado, pero va por ahí. Ahí van los avisos para que podamos ser. Los miércoles es puro entrenamiento, pura capacitación enfocado a dos cosas. Enfocado a crecimiento personal y a uso de herramienta. Vamos a ir dando diferentes anuncios para que sepan de qué se trata. En tu back office te voy a empezar a poner una agenda de lo que vas a ver. ¿Por qué quiero ponerte una agenda? Porque a lo mejor tú dices, yo no quiero aprender cómo hablar con cualquier persona. Aquí yo soy muy bueno. Si no quieres venir, no vengas. Yo te recomiendo que estés en todas las sesiones porque el que se conecta al sistema es el que va a tener éxito. Así de simple, ¿sí? Tanto es así que me están mandando ahorita mensajes a alguien que es invitado de otra persona. Yo estoy en sesión de socios. ¿Me explico por qué les dije lo que les dije? Acabo de recibir un mensaje de alguien que es invitado de alguien más en privado. que le ayuden para lo de los registros. ¿Cómo? ¿Me explico? Entonces, no es para que veas y amigo, ve con quien te invitó y dile que te ayude él. ¿Sí? Que él te ayude. Esta es una sesión de socios, por favor. Gracias. Pues ya que tendremos esta parte, sé que hay dudas y sé que hay, yo soy así, que puede haber cuestionamientos de las comisiones porque pasa y lo dije desde el primer momento que podía pasar porque estaba migrando cosas. Yo espero mañana tener una reunión con el equipo con el que estoy trabajando de liderazgo para hacer una revisión de los primeros, le llaman, el gringo le llaman findings, de los primeros descubrimientos, de las primeras cosas que están sucediendo para que funcione. Recibí mensajes insultándome el fin de semana. ¿Sí? Y eso no va conmigo. Entonces, no me obliguen a no hacer lo que a mí no me gusta hacer. Yo vengo a ayudar. No tengo necesidad de robarme 5 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Es lo que menos necesidad tengo. ¿Sí? Entonces, si yo vengo y te doy la cara y te digo que puede haber un problema, es porque me han dicho que podría haber y para mí va a pasar. Entonces, no se estresen por dinero. Siempre hay problemas cuando se divide el primer dólar en otros lados. Conmigo no tienes ese problema. Yo soy la persona que invariablemente doy la cara constantemente. No hay necesidad de esconderte detrás de un teclado o algo o mandarme un mensaje de una cuenta bloqueada. No hagan eso. No hagan eso porque no funciona conmigo. No necesito recibir ese tipo de cosas yo. Se lo digo en todo corazón. No sé si fuiste tú o fue alguien más, pero no lo hagas. No va conmigo. Tanto así que no tomo represalia dándote de baja. Y estoy hablando así porque creo que estás en la sala. ¿Sí? Que me mandan ese tipo de cosas. para que estemos todos bien claros en eso. ¿Sí? No te preocupes, Evadio. Entiendo perfectamente el tema de electricidad. Entonces, quiero hablar de eso. Yo sigo avanzando y como le dije a la gente, si tú tienes comisiones y juras que es más, no tengo problema en pagarte lo que tienes mientras acabamos la auditoría de lo que estaba pasando. No tengo necesidad de quedarme con un solo centavo de nadie para que nos quede todo muy claro. De hecho, hay varios de ustedes que me han dicho mientras son peras o manzanas yo sí necesito que me mandes y no pasan ni dos minutos cuando ya tienen su dinero en su cuenta. Porque esa es mi manera de ser. Paco es un testigo, tengo más, no nomás él, que es así. ¿Por qué? Porque es dinero tuyo, no es mío. Pero nomás quiero que estemos todos muy claros porque la verdad es que no tengo necesidad de recibir esos mensajes. Ni yo, ni mi equipo para que estemos todos en el mismo sentido de hablarnos con respeto. Fuera de eso, antes de entrar a una capacitación que tengo preparados para ustedes, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Porque que sea referente a esto, los que son invitados, el que es invitado, campeón, no voy a atender esa sesión, esto es para puros socios. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Vale. Vale. ¿Sí? Un poco de educación. Es que no tienes idea si yo te contara cuando empecé a recibir los mensajes mi frustración fue tal que dije se acabó, no voy a aguantarme esto más nunca. ¿Sí? Porque no va conmigo. Pero bueno, a lo que sigue. Vamos a hablar de algo bien importante. ¿Sí? Muy buena pregunta, Nora. No puedo hacerlo todavía. No puedo hacer todavía. Nora está preguntando para los que no ven. Hay unas preguntas que están llegando. Dice, yo quisiera dejar lo que se está acumulando para pagar mi mensualidad que sigue. ¿Se puede? No puedo hacerlo todavía por una simple razón. No está la wallet conectada. Porque lo ideal es que te debite de tus comisiones para que siempre estés activo. No está conectado, no lo puedo hacer todavía. ¿Sí? Entonces, para que sepa. Es natural que en la etapa debemos de tener paciencia. Es lógico, qué raro que se desesperen o peor que duelen. Es decir, la gente, normal, pero no pasa nada. Abrete el micrófono, Rosa María. Ok. Ya dicho esto, el que tenga una necesidad específica y que le urja que le paguen, porque todos tenemos que llevar la leche, la harina pan, la empanada, lo que sea, la casa, ¿sí? Tiene dinero en su back office arriba de 50 dólares. Mándale mensaje a mi equipo en el Customer Service y se lo hacemos así. Se los juro que se les hace así. Las tarjetas no se pueden arreglar. ¿Qué tarjeta, Rosa María? Perdón. Porque ya pueden pagar con tarjeta de hace tiempo. No, no, Roberto, es que pagué la mensualidad con una y no me gustaría que el mes siguiente a esta persona se le pagara con la misma. Porque a mí me ayudaron en un día, pero yo a esta persona que es la Pili, sabe ella que yo al día siguiente le ingreso, pero yo sé que a mí no me lo harán. No te entendí nada, perdón, eso es lo importado para mí. ¿Que no se puede arreglarlo, quitar la tarjeta a una persona que no sea el dueño de la tarjeta? No, lo que pasa es, qué buena pregunta y voy a aclarar. Hay muchos de ustedes que están poniendo su tarjeta para firmar a su equipo y luego me abren y me dicen ¡Dalo de baja! Yo no puedo meterme en la cuenta de otra persona que no me está autorizando a cambiarle su cuenta. ¿Sí? La cuenta es de Juan, aunque tú tengas tu tarjeta ahí, Juan es el que tiene que ser responsable de esa cuenta, no yo. ¿Sí? Entonces, para que lo vayan a hacer. Que pueden mandarle, pueden hacer lo que quieran, pero hay cuentas, hay privacidad de datos, vamos a ponerlo de una manera. Que yo, tú no puedes mandar sobre la cuenta de alguien más para decirle que quite la tarjeta. No puedo hacerlo. ¿Sí? Sí van a poder hacerlo, María. Sí van a poder hacerlo dentro de muy poco. Déjenme platico de actualizaciones. Y qué buen punto sacaste aquí. Quiero aclararlo para todos. Yo siempre he sido muy práctico. Siempre he hablado de que voy a empezar con una bicicletita o patín de diablo y voy a acabar con un coche deportivo de negocio. Siempre lo he dicho. ¿Estamos de acuerdo? Es un producto altamente viable. Yo estoy arrancando aquí. Quizá las expectativas han sido mal manejadas por mí. Y hay gente que piensa que yo voy a estar aquí. Yo sigo armando parte por parte para llegar allá. ¿Va a haber errores? Sí va a haber errores. Se los garantizo. Se los prometo. Pero hay mi voluntad de corregirlos. Hay mi voluntad y de mi equipo de decir hey, hay un error, vamos a corregirlo. Hay esto, vamos a corregirlo. ¿Sí me explico? Entonces hay cosas que estoy trabajando. De hecho, en los siguientes días voy a hacer el rollout. Rollout quiere decir anunciarles lo que va a estar saliendo y cómo está saliendo. ¿Por qué? Por ejemplo, pusimos el árbol. El árbol, con todo respeto y espero que no me escuche nadie de mi equipo, ¿sí? Parece un arbusto que no puedo encontrar nada. Me duele hasta la cabeza buscarlo para el que tiene organizaciones grandes. El que tiene dos personas o no tiene nada, está bien bonito. Pero el que tiene un equipo grande es, no sé la palabra, es un dolor de cabeza horrible encontrar, no puedes trabajar. Entonces, tienen que reestructurármelo. El reporte que tenemos lineal, o sea, hay muchas cosas que ya están pero que no están perfectas y lo que tengo que hacer es trabajar en perfeccionar lo que tengo, añadir un reporte que todo el mundo me lo está pidiendo que es el de los pagos, fechas de ingresos de las personas para poder monitorear que vayan a operar y de ahí ya me puedo poner a hacer el list tip, el labial para que se vea bien bonito todo. Pues estoy en eso, mi equipo está en eso, yo les había dicho que los iba a traer hoy para que escucharan de ustedes las cosas pero yo creo que con todo lo que yo les he platicado y les he comentado en los últimos días no es necesario traerlo, que están trabajando en eso. ¿Sí? Entonces déjenme pasar a la capacitación porque quiero darles algo muy conciso y muy poderoso. ¿Vale? Entonces, a ver, qué buena pregunta, Tony, son dos plataformas totalmente distintas. ¿Sí? Todo lo que entró en YouTube y todo está registrado. Todo está registrado y como les he enseñado y aquí pido a la gente, les he enseñado para los que han tenido de repente cuestionamientos muy válidos, les enseño en el registro de todo lo que está entrando en YouTube que ustedes todavía no ven pero yo veo todo. ¿Alguien de ustedes puede opinar de los que ya vieron? O sea, puede ser micrófono para que me den. Sí, hola guapos. Buenas noches. Yo puedo decir que se ve todo perfectamente y además no solamente si lo te dice la persona que ha mirado lo que ha mirado lo que ha dejado de mirar, la persona que se ha registrado cuando se ha registrado y es más, como usuaria de la plataforma cuando llevas un tiempo sin viajar, te machacan, te machacan a que por favor viaja a que sitios estupendos para ver en el mundo. Yo les dije que yo sabía vender viajes, ¿eh? Yo fui muy claro en eso, sé vender. Entonces, bueno, vamos a arrancar, gracias Pili, vamos a arrancar con algo bien importante para que todos estemos tranquilos. Hoy quiero hablarte de algo que quizás no aplique para cinco o seis de ustedes, ¿sí? Quizás no aplique para cinco o seis de ustedes, pero para el resto creo, creo genuinamente que te voy a ayudar a cambiar y que dispares tu negocio. ¿Estamos listos? Voy a cerrar micrófonos ahora sí en toda forma porque de repente entra gente y abre micrófono y me pega durísimo. Pues fíjense esto, yo les voy a recomendar al que quiera, al que desee, tome notas porque muchas veces la gente me ve como que estoy improvisando, yo nunca improviso, ¿sí? Traigo una agenda a lo que quiero tocar, ¿sí? Y lo voy saltando como viene la plática. Nunca es improvisado, siempre es planeado. Te lo digo de antemano para que sepan por qué de repente me ven que me voy por un lado y regreso. Está todo planeado. El primer punto que tengo, el tema de hoy te voy a enseñar cómo hablar con de una a cinco personas diarias. Si quieres. ¿Te imaginas lo que le pasa a tu negocio? Si se está grabando. Lo que le pasa a tu negocio si tú hablas con una o cinco personas diarias, aunque te enseñé que la regla del 3, 5, 5, 5, 3, ahí me queda claro que no está sucediendo porque no se ve reflejado. ¿Sí me explico? Es muy obvio que no está sucediendo. Pues déjame ayudarte a darte una sacudidita para que puedas crecer. ¿Quieres aprender a hablar con una a cinco personas todos los días? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú te preguntas así, ¿cómo le hago para hablar con una o cinco personas todos los días? ¿Quién se ha preguntado eso? Si te has preguntado eso y siempre te han dicho habla con una, dos, tres, cuatro, cinco personas en el día, con diez, con veinte y nunca lo has podido hacer, hazme un favor, escríbeme el número uno ahí. Si siempre has querido quiero empezar pero no sé cómo, cómo hablo con la gente, qué hago, cómo puedo conectarme, te voy a enseñar a hacerlo. Y es algo muy simple, no hay ningún grupo secreto, ninguna página secreta donde la gente no se reúna, no existe eso. No hay ningún así culto o grupo exclusivo para la gente que quiera hacerlo. hay una cosa muy simple y se llama tu motivación. Te voy a explicar por qué hay gente en esta sala que sí habla con cinco, diez, quince, veinte personas diarias y hay gente que no habla ni con ellos mismos en el espejo. ¿Ok? Por algo muy simple, lo que te motiva. Y vamos a partir de algo muy fácil. Si yo te dijera a ti que con todas las empresas de multinivel, cualquier empresa de multinivel te va a pagar a ti por hablar con una persona, por presentarle su oportunidad, por presentarle su negocio, te va a pagar a ti invariablemente de la respuesta, sea sí o sea no, te va a pagar quinientos dólares. Entre o no entre al negocio la persona, se firme o no se firme la persona en el negocio, te va a pagar quinientos dólares. ¿Con cuánta gente hablarías? ¿Con cuántas personas saldrías tú a hablar? Porque tienes que presentarle nomás tu negocio, tienes que presentarle se firme o no se firme, compre o no compre, ¿con cuánta gente hablarías? Seguro, me dirías que con muchas y yo no te creo, pero vamos a ponerle que digamos con dos personas diarias. ¿Te imaginas si hablas con dos personas diarias? Dos personas diarias. Dos personas el lunes, dos el martes, dos el miércoles, dos el jueves, dos el viernes, dos el sábado, dos el domingo. ¿Cuánto ganaste en la semana? Siete mil dólares, porque son quinientos dólares que te paga la empresa. Siete dólares por cuatro semanas son siete mil dólares, por cuatro semanas son veintiocho mil dólares. ¿Te gustaría ganar veintiocho mil dólares? Sería bonito, ¿no? Que te pagaran solo por hablar, que te pagaran solo por darle la información a la persona. El problema que tienes es que tú no quieres hacerlo, porque la motivación no la tienes donde debe estar. ¿Por qué? Porque estás preguntándote qué le digo, cómo le digo, qué le enseño, cómo le enseño, qué platico, cómo le platico. Pero si tú rompes esa barrera de nomás voy a hablar con la persona, voy a conectar con la persona, para cambiar, apunten tres C's. es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo conectar con la gente, cómo crear curiosidad con la gente, y cómo convencer a la gente, cómo involucrarlos, cómo llevarlos al momento. Entonces, lo primero que tenemos que entender es dónde hay gente. Les enseño dónde hay gente, cualquier parque, cualquier oficina, cualquier supermercado, cualquier lugar hay gente, en cualquier lugar, pero te voy a enseñar dónde traes gente que no te imaginas. Fíjate, te vas a ir a tu teléfono y vas a hacer el favor de buscar ahí, ¿ahí qué número aparece en el mío? 1,770, escríbeme el número que aparece en el tuyo, escríbeme el número que aparece en el tuyo. Nada más uno lo escribe, qué difícil. No, Paco, no veo, no veo. 1,187, dice Paco. No dice nada, 457. Si yo, Julio, tú eres, tú tienes muchos amores, Julio, porque si tienes 11,850 personas, estás muy, bueno, es que apenas llevas 44 años en esta industria, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo hago y le doy aquí y le doy para abajo y me topo a alguien que no tengo ni idea de quién es? me parece un nombre de alguien, no tengo idea de quién es, pero está en mi teléfono. por alguna razón está en mi teléfono. ¿tú estás de acuerdo que nadie puede llegar a tu teléfono si no tuviste alguna interacción con esa persona de alguna manera? ¿estamos de acuerdo hablando con 700? ¿estás hablando con 700 y pico personas en un año? o que hacen redes de mercadeo o que hacen cualquier negocio, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Dónde conseguir gente? Aquí, en este aparatito que tú tienes, ahí tienes la gente que necesitas. porque si yo empiezo y trabajo un mes, dos meses, tres meses y todo el mundo me ha dicho que no, no me voy a acabar mis contactos. Aún, Cani, que tiene 350, Cani tiene suficiente para 100 días y al final de 100 días a esa persona que te dijo que no puedes regresar y empezar otra vez a platicar con ellos después de 90 días de lo que está pasando, del nuevo producto, del nuevo sabor, del nuevo esto, del nuevo el otro. Tienes mucho para hacer. El problema que tienen es esto, la motivación. Porque no han entendido la industria en la que están metidos. Y perdón que se lo diga así, salvo unos cuantos en esta sala, la mayoría no lo han entendido en la industria que están metidos. Déjame te explico en qué industria estás. Estás en una industria en que el mundo te dice vas a sembrar, vas a sembrar, no. Estás en una industria en que tus resultados actuales, lo que vives hoy, es el reflejo de tus últimos 90, 120 días. Lo que vas a vivir en 90 días es el reflejo de lo que estés haciendo hoy. Estamos en una época de verano. ¿Quién quiere tener el mejor otoño de su vida? ¿Quién quiere decir quiero el otoño más bonito de mi vida donde me sobre y tenga todo lo que necesito? ¿Quién quiere empezar a ver un ingreso residual? ¿Quién quiere empezar a ver cosas? Todo el mundo quiere, ¿sí? ¿Qué vas a hacer hoy? Para que lo que estés sembrando hoy se te vea reflejado en 90 días. Las cosas no suceden de un día para otro. Tienes que empezar a trabajar hoy. ¿Cómo se empieza a trabajar hoy? ¿Haciendo qué? Tu presentación. Y sé que ahorita tu mente me va a decir Robert, pero es que no es posible. ¿Cómo no es posible? La época de verano es la peor época para armar un negocio. ¿Quién cree eso? ¿Quién de ustedes realmente se ha tenido esa idea? Porque alguien en 1946 cuando empezó la industria de multinivel dijo verano es bien difícil para construir porque la gente anda viajando, la gente está de vacaciones, los niños no están en la casa. Mucha gente tiene esa excusa. Vamos a removerla rápidamente porque ¿cuándo puedes hablar con gente? ¿Cuándo conoces gente? ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo estás paseando? ¿Cuándo estás de buen humor? ¿Cuándo estás feliz? ¿Cuándo estás de vacaciones? Ahí es el momento donde tú tienes que aprovechar y decirle a la gente oye, quiero hablar contigo y él te va a decir no puedo porque me voy mañana una semana a Orlando. Precisamente de eso quiero hablarte para que en tu viaje a Orlando te vaya mejor para que puedas viajar a Orlando cada vez que tú quieras para que puedas ir a París cada vez que tú quieras ¿me regalas 10 minutos antes de que te vayas de viaje? Siembra la semilla siembra el concepto siembra la idea ¿por qué te estoy hablando así? porque es un momento en que tú tienes que hacer perdón a mi francés pero mínimo dos pláticas diarias de tu negocio. yo te enseño cinco pero si cinco no puedes haz tus dos 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 cada vez que haces dos vas a tener esto tú eres el reflejo de lo que hagas hoy pero muchos de ustedes en la motivación no lo ven y piensan que les va a ser la varita mágica y que se les va a convertir déjame te doy otro ejemplo te voy a enseñar un truco para aquella persona que está pensando nada más cómo va a hacerle para crecer su negocio. hablamos de conectar perdón esto es conectar ¿sí? la segunda es crear curiosidad y aquí es comunicar conectar es la cosa más fácil que hay en el mundo señores que se crucen las miradas una sonrisa una es sentar con la cabeza estar parado cuando hay tráfico estar en el tren estar en el metro estar donde sea y voltear y hablarle no sea esa persona extraña que si alguien va con sus audífonos oyendo música tú le vas a decir te quiero platicar te quiero platicar de mi negocio no hagan eso por el amor de Dios no sean extraños ¿sí? siempre hay con quien platicar les he hablado mucho de esto de cuando eras niño ¿quién maneja tu motivación? ¿el adulto o el niño? si la maneja el niño el niño que te llevas dentro está siendo reactivo si la maneja el adulto está siendo proactivo ¿quién la va a manejar tu motivación? ¿quién maneja el automóvil en el que vas? ¿en quién le estás poniendo tu futuro? ¿en el niño o en el adulto? y te lo digo de todo corazón porque esto va a hacer que cambie mucho tu manera te voy a enseñar a conectar conectar es hablar con alguien a ti te pagan por hablar a ti te pagan por platicar con la gente a ti te pagan por enseñar ¿saben cuánto paga esta empresa? de ley ¿sí? de cada 100 dólares o de cada dólar fijo se van 55 centavos de regreso ustedes en tres niveles así ¿no creen que yo podría mejor pagar un anuncio por publicidad en otro lado pagar un bot y poner cosas para que promuevan mi negocio? no, fácil es menos insultos ¿sí? es menos dolor de cabeza es menos dar explicaciones y tú crees que Urban Life no puede hacer lo mismo o que Amway no puede hacer lo mismo o que las empresas todas las que quieran no pueden hacer una red social así todos pueden pero ¿saben por qué no lo hacemos? por el valor exponencial que traen ustedes de hacer crecer tu negocio y muchos están pensando equivocadamente hoy te voy a llegar a esa parte pues vamos a aprender a conectar curiosidad ¿cuántas veces te han preguntado a qué te dedicas? y le sale tú con una respuesta que dices tú y me hubiera cambiado de asiento si me contestan eso a mí me ha contestado gente cuando les pregunto yo porque cuando vas a una convención ves al tipo que va con su pin con su gorra con su vaso con su mochila y todo de la empresa que representa va muy contento entonces vos los identificas así y le dices ¿a qué te dedicas? ¿quieren oír la respuesta más ridícula que he escuchado yo? ¿ya ves que hay veces que te faltan que te sobran días en el MED porque no te alcanza para vivir? yo me dedico a ayudar a las personas a que les sobren días y no les falte dinero yo me quedo así ¿qué? ese trabalengua es el que me acabas de decir me das miedo me das vergüenza que te estén enseñando esas cosas tu offline ¿saben a qué se dedican? ¿saben cuál es una respuesta muy poderosa? ¿sí? yo soy mercadólogo yo soy enfermera yo soy lo que seas y adicionalmente me dedico a crear mi futuro a sembrar mi futuro a crear mi pensión en un futuro aquí hay gente que debe estar pensionada ¿cuánto ganabas en tu trabajo mensual y cuánto ganas ahorita después de una vida de trabajo? aquí lo que estamos haciendo y si no lo han entendido todavía es prepararnos para ese futuro para que no estés batallando económicamente para que empieces a tener un ingreso residual y puedas ganar dinero durmiendo entonces ¿a qué te dedicas? yo soy esto pero tengo esta herramienta estoy haciendo esto para ayudarme a tener un mejor futuro no le dijiste nada pero no le mentiste y se habla de honestidad te va a decir yo soy pensionado ¿cuánto ganas? ¿el 80? ¿el 70? ¿el 60% de tu último sueldo? aquí hay que ayudar a la gente pero hay que hablar de frente si tú creas esa curiosidad ¿qué crees que te va a decir aquel que ya dice oye sé que voy a llegar allá o ya llegué ¿qué estás haciendo? ¿cómo le haces? porque lo que no han entendido ustedes muchas veces es que queremos ganar 5 mil dólares queremos ganar 10 mil dólares queremos ganar 100 mil dólares pero no queremos usar esto para conectar con la gente no queremos hacer esto para estar muchos de ustedes vienen a mis sesiones todos los días y se los agradezco en el alma pero ¿qué han hecho para generar ingresos en su negocio? ¿qué han hecho para generar algo distinto en el tuyo? si tú eres como aquel que dice es que yo me voy a esperar a que esté todo perfecto te vas a quedar esperando toda una vida porque siempre hay evolución entonces es el momento en que tú tienes que salir tocar gente muchos de ustedes se preguntan ¿cómo le hago para conseguir a alguien como Julio para seguir enamorado de él? o alguien como Pili o alguien como Pedro o alguien así muy simple las probabilidades hablando con mucha gente es un truquito que a mí me enseñó Jim hace muchos años que a mí me cambió la vida ¿saben qué es esto? ¿verdad? un juego de cartas ¿sí? si fuera un juego de cartas que estuviera recién cerrado nunca lo he abierto lo acabo de abrir ¿cuántos As o As tiene el juego de cartas? ¿cuántos tiene? cuatro tiene cuatro ¿verdad? y si yo te dijera a ti que te apuesta un millón de dólares a que tiene cuatro el que acabo de abrir que tú lo viste que estaba sellado tú me apostarías todo tu dinero porque tiene cuatro cartas cuatro As Eva Eva sí me lo apostaría ¿quién más me apostaría que tiene aquí cuatro As siempre? cada vez que abres un juego de cartas nuevo hay cuatro As o cuatro Reyes o cuatro Reinas o cuatro Doces o cuatro ¿estamos de acuerdo? todo el mundo sabemos eso que invariablemente sabemos que va a haber cuatro de la numeración que quieras estamos hablando de cuatro As aquí te apuesto cien dólares ¿sí? que tiene cuatro As no está manipulado entonces tú y yo sabemos tenemos certeza es la palabra que te estoy diciendo tenemos certeza de que hay cuatro As aquí ¿cuál es tu problema? que no tienes certeza tú tienes incertidumbre a la hora de salir a hablar con personas y vamos a poner un ejemplo el As es aquella persona que tú tanto buscas es aquella persona que te va a decir que sí quiere hacer el negocio contigo ¿la revuelvo? o le damos así vamos a buscar ¿cuántos hay? ¿la revolvemos? vamos a hacerlo divertido vamos a revolver esto ¿cuántas cartas creen ustedes que me tengo que sacar antes de que me salga un As? una dos tres cuatro cinco seis vamos a ver no tengo ni idea la primera salgo y hablo con una persona y me salió una reina oye fabuloso el nivel más alto que hay de una reina ya estamos casi a nada de llegar por eso no se firmó ¿sí? un dos alguien que te dijo no sirves para nada eso en lo que te metiste no funciona te voy a hacer una pregunta te voy a pagar mil dólares cuando salga el As vas a seguir sacando cartas o ya con dos que no han salido buenas te vas a rajar ¿qué vas a hacer? te voy a pagar mil dólares que salga el As ¿qué vas a hacer? vas a seguir hablando con la gente ¿verdad? y aquí sale uno un siete híjoles está durísimo me quedan cincuenta y un cartas ¿paro o sigo? ¿sí? luego sale y me salió un seis un siete un nueve un ocho déjale hago una pregunta ¿quién se emociona más cada vez que está recibiendo un no? ¿porque no ha salido el As? porque en tu mente ya sabes que va a salir el As más pronto ¿por qué? porque están saliendo ¿sí? ya se han ido ya se han ido varios siete ya se han ido doces ¿sí? un cuatro un cinco no lo pude ver al revés un diez ¡qué emoción! ya alguien me dice que sí estoy mejorando me fue increíble y me salió un Joker ¿quién ha firmado de estos? ¿quién ha tenido gente como esta en su equipo? que son los payasitos los comodines que dices ¡ay Dios mío! no quiero saber nada de esos pero ¿qué dices? ¿sigues o no sigues? pregunto ¿le sigues o no le sigues? te van a pagar mil dólares le van a pagar mil dólares ¿sigues? otro siete le salió un no sé cómo le digan pero no lo voy a decir salió un número bajo otra vez no salen los los As paro o sigo paro o sigo porque yo tengo la certeza de que hay cuatro As ¿sí? es que en cada no me dicen que tengo que mejorar exactamente o sencillamente te acostumbras a salir y sales y te salió un dos Dios mío iba bien tenía una reina tenía un diez y me caí y salgo y nada y no sale paro o sigo paro o sigo porque esa es tu chamba esa es tu trabajo es por lo que vas a pagar para tener algo que te voy a explicar en un momento ¿sí? les aseguro que es paquete nuevo ya estoy dudando que tengan los cuatro As estarán los cuatro As porque ya llevo muchísimos no vean todos los que llevo que no han salido ¿sí? vean todos los que llevo que no han salido una reina uy casi se firma esa reina ya cerquitita estaba la bala de tenerlo en mi negocio ¿sí? un ocho un rey he mejorado estoy a nada ¿sí? uy se fue pa' abajo se fue pa' abajo se fue pa' abajo se fue no llega nada que es desesperación no tengo nada ya mejor ahí muere yo yo ya como presentador ya no le hago aunque van a pagar mis dobles por cada As ¿qué haces tú? ¿sigues o le pagas? ¿sigues o le pagas? ¿sigues o paras? te van a pagar mil dólares por cada uno que tenga jeje lo logré me llegó el primero tengo mis primeras fíjense todos estos todos estos fueron Os ¿y por qué me decían todos sigue sigue ¿y por qué no haces lo mismo en tu negocio? ¿por qué no sabes lo que te va a representar esa persona? pero ya tengo el primero ya tengo mis primeras voy por más ¡eh! me salió seguidito ¿qué pasa en mi mente? ya la hice soy un fregón el siguiente lo metí ¡ay! no faló no no ya se empezaron a caer los nos imagínense ¿sí? no no cuatro ¿me empiezo a deprimir? ¿o sigo? que van a pagar mil dólares por cada uno ya ustedes me dicen debe haber cuatro ahora uy un dos alguien me dijo que soy puro cuento que no sirvo para nada que lo que estoy haciendo no es bueno ¿sí? que a su prima y a su amiga y a su tía les he ido del carajo en estas cosas ¿te ha pasado eso? ¿te ha pasado que alguien viene y te quiere distraer de tus sueños? si te ha pasado escríbeme el número 5 ¿por qué? porque lo vas a vivir y ve donde lo estás viviendo ya te has ganado dos mil dólares supuestamente y alguien viene y te dice eso ¿y qué pasa tú? no tienes razón ya mejor no hago nada por Dios ¿sí? ¡ay! después de ese que me dijo que no me salió ¿a poco no te emociones? ¿a poco no sientes tú que dices yo sabía que había ¿sí? yo sabía que tenía la certeza de que hay cuatro haces y me quedan tan poquitos para salir y si estás en esta sala y no estás entendiendo el ejercicio es un ejercicio de hay certeza de que hay cuatro haces y no me importa cuántas veces los voy a tener que platicar porque voy a llegar ahí voy uno por uno ¿eh? ¡por fin! ya tengo me faltaron nada más para llegar a cuatro haces me faltaron nada más cuatro cartas ¿qué pasaría si yo no tuviera la certeza de que hay cuatro haces? ¿quién no hubiera parado de sacar cartas antes? la mayoría la inmensa mayoría de nosotros hubiéramos parado ¿sí? ¿por qué? porque la motivación que tienes no la estás entendiendo correctamente y aquí te voy a hablar de esto hablar con una dos, tres, cuatro cinco personas diarias puede sonar muy difícil para ti porque tu motivación no es la que necesitas quiero que veas algo ¿te gustaría hacer un trabajo tan bueno? tan bueno que cada vez que tú alguien recibe que esa persona que se firme contigo ganes dinero de por vida que esa persona esté contigo ese haz que se firmó te ayude a crecer porque muchos de ustedes están pensando mal yo pude haber firmado el rey cuatro reyes que salieron ahí a lo mejor me iban a pagar ochocientos dólares o quinientos dólares por cada rey pude haber firmado cuatro reinas que salieron ahí pude haber firmado cuatro otos pude haber firmado cuatro diez pude haber firmado todo eso pero tu negocio se trata de gente que traiga gente no gente que consuma gente que traiga gente es como generas un ingreso residual sólido y no sucede en un día se lleva noventa ciento veinte ciento cincuenta días doscientos trescientos cuánto te llevaste para cobrar lo que cobras en la pensión después de jubilado cuarenta años de trabajo cincuenta años de trabajo veinte años de trabajo y quieres ganar lo mismo o más en un mes seamos realistas tienes que salir a trabajar a hablar con la gente y a regalar tienes que armar un equipo de gente que quiera ser un ADN en mi caso en tu negocio en el que estés haciendo tienes que tener reclutadores que recluten y que recluten que recluten más y que traigan y que traigan más gente de lo contrario lo único que vas a tener es un grupo de consumidores del producto de tu organización de lo que sea que tú vendas pero no vas a tener un ingreso fuerte sólido residual entonces si tú quieres tener un ingreso fuerte un ingreso residual tienes que salir y buscar a tus haces ten la certeza que independientemente del negocio en el que estés si tú con nosotros encuentras esos haces te consigues esa persona que sabe hacer lo mismo y que va a salir a hacer exactamente lo mismo que tú le estás enseñando ten la certeza que tu ingreso va a ser muy grande va a cambiar pero va a cambiar de acuerdo a lo que tú busques si yo quiero tener cuatro haces tuve que hacer cincuenta cuarenta y ocho cartas antes de encontrar el último hace no me decepcioné de hecho me decía sigue ¿por qué? porque tenía certeza al ser humano le gusta tener certeza yo te estoy diciendo ten la certeza de que afuera todos los días hay ese haz que requiere de ti ¿sí? muy buenas noches a todos muy buenas tardes los veo yo el lunes el equipo va a estar con ustedes este viernes y sábado cualquier duda que tengan aquí estoy en este momento los siguientes cinco minutos ¿sí? cualquier comentario adelante el que quiera abrir puede abrir su micrófono buenas noches yo quería comentar algo diferente pero para todos somos socios aquí todos entonces voy a hablar de algo ética la palabra lo dice aquí ya vemos muchísimo que nos hemos dedicado a las redes unos más unos menos lo que sea pero vamos a ver hay pescadores como todos pescadores de arrastre ¿no? coge la red y arrastra todo lo que pez pequeño pez chico pez grande tal todo entonces lo único que digo es si ha pasado o no tal se da por hecho que ha sido fallo o demás pero bueno estamos en una empresa que yo creo que para mí mejorable entonces si yo voy a coger y voy a hacer usar mis redes mi arrastre en aguas en litorales de otra de otro país por ponerlo por lo menos pido permiso ¿vale? entonces hay que pedir permiso para pescar en el en el embalse de otro por decirlo de una manera porque si no ya estaríamos saltando la ética solo comento eso solo comento eso a todos básicamente esto es una familia y si entiendo correctamente lo que me estás queriendo decir es que alguien vino y te quitó un pez chico no, no, no no, no no me no me han quitado nadie yo estoy diciendo hablando en general a mí nadie me ha quitado ni nada pero hablando en general y a los que declaro vamos a ver yo lo tengo claro ni para quitar a una persona para esta empresa ni para otra y nada simplemente estoy hablando de pesca el que se sienta el que se sienta aludido o demás pues lo sabe ¿vale? bueno gracias Víctor oigan se olvidó de decirles ya no hay sesión en las noches de horario de América Latina ya no hay sesión solo son a las 2 de la tarde todos los días hay materiales en el canal de YouTube que van a empezar a llegar a muchas cosas algún otro mensaje alguien que quiero acabar la llamada para que podamos irnos cada quien a hacer lo que sea y ojalá salgan muchos de ustedes a buscar sus haces ¿sí? ¿alguien algo más? sí yo quiero relatar lo que me pasó anoche si me oyes ¿verdad? si me oyes quiero relatar lo que me pasó anoche yo fui anoche nada más a una persona que era una de mis grandes esperanzas y yo decepción me topé con roca pero con roca de una manera que ¡guau! me tuve que sentar y digerirlo ¿no? y esta mañana salí con todas las ganas del mundo y el primero que visité toma canalla vas para atrás de vuelta ¿me entiendes? así con el as igualito que el as y de repente visité un tercero y se vio muy positivo y visité un cuarto digo es no te voy a decir que sea imposible pero es muy difícil agarrar a la persona a la primera y ¡pum! fírmame estamos entonces pero comencé a sentir la respuesta de la gente de una manera más positiva y creo que todo el día fue muy bueno hasta las 2 de la tarde que fue que me vine a comer acá ok fue muy bueno porque la verdad a mí me dio muchísimos ánimos porque estoy sintiendo muy positivo estoy sintiéndolo muy positivo estoy sintiendo que que mucha gente hizo así a ver espérame tantito ¿no? ¿qué es lo que estás diciendo? ¿que yo lo regalo? ¿que tú me lo regalas? ¿sí? o sea les agrada pero como que no lo pueden creer ¿no? pero ahí va o sea ahí van las cosas ahí van las cosas yo siento que sí va a haber respuesta positiva y sí se va a lograr nada más que hay que talonearle quiero aclarar algo bien importante para todos Pepe está enfocado en hacer negocios ¿sí? yo lo que te estoy diciendo a ti hoy es enfócate en construir gente que quiera hacer lo que tú vas a hacer que es hacer negocios ¿por qué? porque regalar es la cosa más fácil del mundo aunque sea aunque Pepe le ponga dificultades normal que la gente dude en un principio ¿sí? pero es más fácil si tú quieres tener un ingreso fuerte residual poderoso arma una red al menos en Bebira de ADN eso te va a generar a ti mucha mucho mucho dinero en el futuro señores señor Kir a las 10 de la noche de Europa 3 de la tarde de México Roberto Roberto yo quisiera hacer un comentario muy corto muy breve y conciso mira solo quería hacer un conciso el otro día detectamos que alguien de nuestros grupos han hecho doblaje de registro creo que es interesante que puedas explicar eso como nos perjudica a todos porque el hecho que se registre con dos personas diferentes vuelve loco el sistema oye muy mal los compañeros a medida aquí yo veo cómo perjudica a todos si es un tema de la cobertura escucha muy mal estoy entrecortado ¿qué te pasa? porque eres así conmigo dime de hecho un ingreso queriendo cerrar el micrófono de alguien que no lo abre todo el tiempo pueden cerrar sus micrófonos por favor sí que amables ¿lo vuelvo a repetir? no yo te escuché entiendo a lo que te refieres claro creo que es importante que la gente sepa esto que esto es perjudicial hay gente que les he mostrado este abiertamente yo soy muy abierto que hay gente que se ha registrado conmigo con Pedro con Ricardo con María con varias gente y no entiendo yo qué es lo que persigan ¿sí? A B respétense quiéranse tengan un poquito de cariño por ustedes mismos ¿sí? y lo digo bien abiertamente tanto para el patrocinador como el patrocinado ¿sí? a mí me aparecen registros y lo único que generan es trabajo extra generan molestia porque cuando tú veas que esa persona que tenías debajo de ti ya no lo tienes y está del otro lado porque se firmó por una posición así cambiando el correo poniendo el número uno más o poniendo una tondería ¿sí? lo único que están haciendo es dañándose ustedes estamos empezando gente es lo que hay negocios es lo que hay oportunidades es lo que hay y se están metiendo la pata entre ustedes ¿sí? o entre esas personas que se están brincando de un lado a otro lo único que me hacen a mí es pensar que mejor te doy de baja ¿eh? y te lo digo bien abiertamente porque una manzana podrida pudre todo porque estoy diciendo ni podrido ni manzana estoy diciendo nada más lo que yo pienso ¿sí? la vida es para llevarla bien no para complicárnosla sean honestos consigo mismos ¿por qué la gente no quiere convivir con la gente que hace redes de mercadeo? porque son quieren quitarle las cosas y se ve la desesperación señores te estoy dando sistema para que no vivas eso gente es lo que hay no hagan dobles registros no hagan estas cosas por el amor de Dios ¿sí? ayúdense enfóquense en lo que es hacer crecer su negocio construir y si van a hacer un ADN aquí sé el mejor sé el mejor de tu cuadra de tu zona de tu área donde tú estés ¿para qué? para que puedas crear un legado para ti para tu familia ¿sí? para ti tu familia señores ¿saben el esfuerzo que se lleva para generar mil dólares residuales o dos mil o tres mil o cuatro mil o cinco mil hay gente que nunca los va a ganar ni con su trabajo diario tengan la oportunidad y hagan las cosas bien señores los veo Roberto hay gente que cree que o sea se le hace imposible que vaya a ganar mucho dinero regalando bonos vacacionales hay gente que no lo puede no lo puede creer ¿cómo te parece? te voy a dar un consejo el que no lo pueda creer olvídate de él y regresarás en un año en seis meses en ocho y decirle ¿quieres ver esto o no quieres ver esto? ¿sí? así es no se no se malpasen en esa parte porque no les va a ayudar a nada un consejo yo siempre le doy a la gente si convences en vez de correr vas a arrastrar y tú no quieres ese tipo de personas en tu negocio estás agarrando puros ochos o puros cientes o puros cincos de la tarjeta ve por tus ases no quiere decir que una reina no se pueda convertir en un as o tiene que ir trabajando tú vas por tus ases o lo demás vaya entrando lo vas metiendo poco a poco pero no pongas todas tus esperanzas puestas en alguien que no lo ve si no lo ve no lo va a hacer y si no lo va a hacer lo único que va a hacer es generarte problemas muy graves claro que sí Paco adelante y una pregunta que te quería hacer los promotores el número el código que le aparece al promotor es distinto al de su al que lo pero está asociado asociado efectivamente ya está tengo por aquí un promotor esta es Blanca que está ahí y anoche me hizo una pregunta Blanca estás por ahí cuál es la duda que tenías ayer los códigos están asociados con cada uno de los parentescos si es que ella no podía imprimir pero al final si pudo imprimir la tarjeta si tengo el tema de que Blanca mandó mensaje a Customer Service y le hace preguntas y la respuesta adelante Blanca hola como están muy bien gracias espérame un segundito yo quito una música ahora sí pueden oírme bien mire lo que pasa bueno anoche era que no podía imprimir la tarjeta porque pues no sé qué pasaba pero ya luego no sé qué hizo Francisco y por arte magia pude hacer la impresión de la tarjeta yo no hice nada no hice tema tengo varias preguntas una de ellas es esto me decía Francisco que se había llenado los datos de la del negocio y entonces eso es lo que sale ahí en donde dice business si es ahí debo llenar los datos del negocio si yo creo que esta pregunta no se las puedes contestar es que yo no lo veo tú no ves en tu back office business claro que sí no sé yo ayer estuve mirando y el negocio que ella los negocios que ella está registrando yo no los veo no puedes ver los negocios de ella todavía pero ella sí puede ver sus negocios de lo que está registrando vale vale pero yo no al no verlos yo yo digo a ver si es que hay algo que todavía no funciona tú en el árbol de tus directos Paco si te vas al reporte de directos ahí le picas y vas a poder ver que ya registró un negocio no puedes ver cuál pero ya puedes ver cuál que registró vale perfecto vale bueno yo no yo no he registrado todavía el negocio solo hice las tarjetas ahora lo voy a hacer tranquilo que yo sé con quién estoy y esto quiero lo otro que yo le he preguntado a Francisco hace varios días es esto pues que aquí solo me sale a mí para que yo elabore tarjetas para pasarle a las personas pero qué pasa si yo tengo una persona solo una persona o sea una que quiere que le que le dé ese ese bono no puedo hacerlo yo desde donde yo estoy tú puedes hacer una tarjeta con tu nombre y la puedes dar tienes tu código pero pero eso es si yo la diagra en físico me refiero a que yo pueda enviarle por mail no tienes tú eres promotor por lo que entiendo eres una promotora entonces tú no tienes el sistema ¿sí? ¿y en ese caso qué haría? decirle a Francisco que la genere él pues sí vas a trabajarle gratis a Francisco por no tener la pues bueno no porque yo puedo arreglar con Francisco por otro lado esas cosas ustedes sí ah ya bueno bueno eso por una parte por otra parte ahora otra cosa que se me ocurre tú me acabas de decir no es que tú voy a generar una tarjeta y con tu nombre pero yo puedo yo soy pues tengo la facilidad de trabajar artes gráficas porque en algún momento tuve una editorial y entonces yo podría individualizar esas tarjetas y enviar por correo una tarjeta de esas y que la persona la imprima ¿sí o no? Podrías pero estás enfocando en el negocio humano es la parte que quiero que me quede claro un promotor la función de un promotor es entrar para atacar negocios comercios establecidos sí yo sé yo sé qué es y yo creo que con el perdón de todos desde el principio tengo claro qué es lo que tú quieres con esto de los bonos regalos perfecto porque no quiero que te confundas o que nadie se confunda que lo que queremos es regalar estamos buscando comercios estamos buscando establecimiento para poder operar sí y especialmente que que se aproveche lo que es dar los bonos regalos para que esos comercios también crezcan así es porque esa es la forma como se hace atracción de gente atracción de clientes tanto para un lado como para el otro exactamente entonces yo eso lo tengo bien claro desde que te escuché yo creo que la primera vez gracias sí qué bueno Blanca me ha gustado este Diego en teoría sí pueden los comercios enviar correos si no está pasando más avísenle no 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 pasa no está pasando avísenle al servicio de cliente exactamente por favor porque en teoría sí puede si no está pasando que lo vean sí Blanca alguna otra cosa Blanca bueno iba a decir otra cosa pero la verdad se me olvidó en otro momento que recuerde yo estoy en una reunión te hago la pregunta por ahorita gracias oye hay Gilbert Alberto Castillo dice ayúdame con el registro yo no sé quién te invitó pero ve con él esa persona te puede ayudar sí esta es una asociación de socios pues ve con él para que te puedan ayudar campeón sí no tengo ni idea quién te invitó ve con esa persona que te va a ayudar sí señores encantado de verlos no dejen de asistir a las sesiones jueves que es jueves viernes sábado sí yo los veo el lunes si Dios quiere cualquier cosa que no sea de customer service que requiere una llamada con un líder o algo para servirles al equipo de liderazgo les voy a mandar un request para verlos mañana para enseñar un poco de los avances más tarde gracias a todos que estén muy bien que Dios los bendiga muy buenas noches gracias por su tiempo y estamos en contacto vayan por la casa adiós buenas noches a todos gracias